Oigan, en realidad yo no estuve desaparecido, solo estuve de parranda De hecho hasta me hice una polera Se lo voy a apreciar Voy a abrir mi merchandising de polera Homsu Que quieran comprarlo La mentira, la verdad si quieren que abra uno Déjamelo saber en la cara de comentarios Pero está pintuda, eh Polera Homsu, fábrica boliviana Bueno, en fin El día de hoy vengo potente Porque ya es hora de trabajar Voy a hacer un si te ríes pierde Y en este caso, si llego a perder Prometo que me gastaré 100 dólares Bueno, en realidad voy a perder 100 dólares Pero no va a ser una pérdida Porque los 100 dólares que llegue a perder Lo voy a invertir en productos pirata Que encuentre por la calle Si quieren que haga ese video Vamos a empezar a hacer videoblog Y vamos a ver que nos encontramos De productos pirata Que hay en mi ciudad de Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Bueno En mi país Yo lo dejo ahí Pero bueno Bueno, ya estamos aquí Y voy a ser sincero Voy a tratar de no reír Pero a ver, vamos, vamos una vez Venga Trolli, vamos Mike Mike ¿Dónde estás? Mike ¿Qué pasa Trolli? Ah, estabas en tu caseta Ok, estas son animaciones de Mike y Trolli Vamos a ver que No, no, no No he querido hablar a reírme ¿A ver dónde está mi? ¿Qué? ¿Y ese peluche? Eh, eh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este Trolli No es lo que Espera un momento Yo tengo uno igual a ti Tom, tom, tom ¿Puedo probar tu...? Tuvo suave Tuvo suave Me retuve ¿Café? No, que te puedes quemar Está muy caliente ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho Que está muy caliente Es que lo quiero tocar, Trolli Que pesado, que te he dicho que no Que te vas a quemar Pero lo puedo tocar Ahora, está bien Tócalo, tócalo ¿Y si me quemo? ¡Aaaaaa! Paz Paz Trolli Podemos ir a jugar ya No, estoy trabajando ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que tocas lo rompes ¡Jope! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo Pórtate bien, ¿eh? Vale Increíble, ¿eh? Cómo nos representa todo No me estoy riendo No me estoy riendo ¡Pero qué! Yo no he sido Sí, te entiendo Trolli, a mí también me da mucha rabia cuando las cosas se mueven solas Hola Mike, ya estoy en casa Hola Trolli, no te he echado mucho de menos No me reí, no me reí Oye, ¿por qué estás mojado? No, no se ha dado cuenta Uhhh, esta vez ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Yo sé que en el fondo de este cofre es donde Trolli no esconde todos sus tesoros Ha sido muy inteligente el ponerlos debajo del agua porque sabe que ahí mi olfato perruno no lo detecta Pero, oh, eso, eso es chocolate No, no era chocolate Oh, papel, debo de secarme o se dará cuenta porque huele a perro mojado Oh, está bueno Por lo que me tome un poco no se da cuenta, ¿no? Seguro que hay más tesoros, a lo mejor hay diamantito O algo, tiene que haber agua aquí, yo lo sé ¿Pero qué? ¿Qué bien huele? ¿Eh? ¡Chocolate! Unos minutos más tarde ¡Eh, Trolli! ¿Qué pasa, Timba? ¿Sabes que si los perros comen chocolate, se quedan ciegos? Ah, pues no lo sabía Espera un momento, pero... Esto es cierto Así ya, dejando de lado un rato el video, es cierto Los perros no pueden comer chocolate, chicos No... quítense eso de la cabeza, por favor ¡Ay, que es un perro! Y me dejé una tableta ahí ¡Espera, ¿qué?! Mayna es un perro, quiero aclarar ¡Ay, madre! Ponte ahí ¿Me quitas de lugar? ¡Qué mala persona! Sí, y no te creas que no es ese que te me caigas al río ¡No! 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 ¿Cuál es la palabra mágica? ¡No! 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 ¡No me caí tan bien! ¡Ah! ¡Órale! Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Ah! ¡Donter! ¿Te volviste reguetonero? Buen ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Buen ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡No desayunaste! ¡Ni siquiera te bañaste! ¡Ni tenemos que ir en King a la escuela! ¡Otra vez tarde! ¡Mami, detente! ¡Tengo que decirte algo! ¡Qué p*** madre tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvidó la mochila en la casa! ¡No! ¡No! ¡No me reí! ¡No! ¡No, gente! ¡No! ¡Solo me atore con el agua! ¡Trolli! ¿Qué? ¡Falta mucho! ¡Un rato! ¡Ah! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? ¡Un rato! ¡Ah! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¡¿Qué te he dicho que es un rato?! ¡Cállate ya! ¡Pero es que eso no me sirve! ¡Siempre me dicen lo mismo! ¡Mai! ¡Ya me voy! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tranquilo! ¡Solo serán dos días de nada! ¡Pero yo quiero ir contigo! ¡Qué pesado! ¡Que el hotel donde viajo no admiten perros! ¡Pórtate bien y no rompas nada! ¿Vale? ¡Pero que no me quiero quedar solo! ¡Me aburriré! ¿Tienes a Willyrex en la tele para entretener? ¿Y si por la noche tengo pesadillas? ¡Enciende la luz! ¿Y si se quema la casa? ¡Tira agua! ¿Y si se hunda la casa? ¡Abre la ventana! ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Pues vas al baño! ¡Ah! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si tengo hambre? ¡Ah! ¡Te he dejado la nevera llena de chocolate! ¿Chocolate? ¡Uh! ¡Vale Trolli! ¡Vale Trolli tranquilo! ¡Está todo bajo control! ¡Diviértete en tu viaje! ¡Adiós! ¡Qué tonto eh! ¡Dos horas más tarde! ¡Adiós! 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 ¡No puede ser que no quiera de chocolate! ¡Si apenas han pasado dos horas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La sienta Trolli no! ¡Pero este perrito ya no es tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Soy libre! ¿Mike? ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? ¡Menos mal que justo he llegado! ¿Qué? ¿Ya es lunes? ¡Ay! ¡Ya, Mike! ¡Que no, que no quiero! ¡Que tenemos que volver a casa! ¡Que nos está esperando a Mayo! ¡Me da igual! ¡Prefiero buscar diamantito! ¡Venga! 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 ¡Que no, que no quiero! ¡Que Mayo siempre me ocupa! ¡Vamos, perro gordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me he herido! ¡Que me he torcido una pata! ¡Pero si no estás movido en todo el día! ¡Que llevas desde que estás despertando el sillón tomando chocolate! ¡Ay, es verdad! ¡Pues entonces me duele el estómago! ¡Levantate! ¡No, no me levanto, que me he muerto! ¡Ya, deja de tener excusas! ¡Ay, pero deja de tirar, que no se me... ¡Ay, no! ¡Me reí, que cae! Gente, no es lo que parece. Solo tuve... Tuve... Una horcada. ¡Pusas! Si no puedes caminar, te quedas aquí. Yo me voy a casa de Mayo. ¡Ay, que cruel es el mundo con los perros cuando no pueden caminar! ¿Entonces no puedes caminar? ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Qué lástima! De camino íbamos a pasar por una tienda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Espera, Trolli! ¡De repente ya me curé, ya puedo caminar! ¿Es verdad lo del chocolate? ¡No! ¿Es tu primera vez? Ah... ¡Sí! ¡Oh! ¡El Dr. Francis es el mejor veterinario de todo el mundo! ¿En serio lo vas a amar? ¡Se especializa en desórdenes de conducta! ¡Pero yo no tengo un desorden de conducta! ¡Yo! ¡Sí, yo también estoy bien! ¡Sí! ¡Es mi humana la que está amable! ¡Es que mira! ¡Le llevo una ave muerta y la avienta! ¡Ja, ja, ja! ¡Le llevo un ratón muerto y va directo a la basura! ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! ¡Ja, ja, ja! Ok... Tienen que ser amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡No! ¡No seas bravo! ¡Ey! Tienen que... ¡No! ¡Te va a picar, por favor! Amigo, ¿tú? ¡A mí que no! ¡Aca! ¡Este quiere que lo pique! ¡No! 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 Es que... Es que... ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar. No me importa que yo eres. Y tú no seas bravo, cabrón. Segundo intento de convivencia... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Amigos. No enemigos. Bueno, un besito de despedida. ¡Ah! ¡Ya no se pican! ¡No se pican! ¡Ay! ¡Qué hermosos! ¡Mis bebé los amo! ¿Lo quieres, verdad? ¿Lo quieres? ¡Lo necesitas! ¿Ah, qué pedo? Todo eso. Te lo regalo. Se suponía que tenía que aguantar para no gastarme 100 dólares. Y ahora voy a tener que ir por todo Santa Cruz a... Bueno, si este video llega a mi like, os prometo que lo subo ni bien lo tenga. Si quieres que traiga más de este estilo de video a video reacciones de memes de Minecraft, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, que es bastante importante. Y también de compartir con todos tus amigos para que se enteren de estas clases de videos que estamos subiendo. Sin nada más que decir, vengo por terminar a anunciarles que en México han abierto más shows de Minecraft que está varias funciones para el día sábado 21 y domingo 22, si no mal recuerdo. De todo modo, la fecha la dejo por aquí, por en pantalla. Así que ya saben, chicos, ir a comprar sus entradas. Nos vemos en Argentina, que ahí vamos a estar presente, junto con otro youtuber y obviamente a Minecraft. Sin nada más que decir, me despido. Adiós. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas!